Nuestras combatientes están usando el nuevo Lady Speed Stickool que con su exclusiva tecnología Micro Fresh te da protección ultra seca y una sensación de frescura de larga duración. Les invitamos a probarlo y para que vean que es totalmente efectivo y es la seguridad que les brinda a las chicas Lady Speed Stickool nos vamos ahora de circuito, señor La Voz. Por supuesto el circuito que se viene Lady Speed Stickool. Ok, perfecto. Las chicas están en posiciones. Al parecer arranca María José González por los azules y se enfrenta nada más y nada menos que a Denise Angulo. Vamos a arrancar compañera la cuenta de uno, dos, tres. Compate. Vamos a ver cómo nos sorprenden esta noche las chicas, las excompatientes. Estamos en combate X2. Claro que sí, ahí va. Subiendo, Denise Angulo la acaba de dejar poco a poco atrás a María José González. Atentas a la acción están el resto de las chicas. Y mucha atención porque Denise Angulo se está metiendo en los túneles y... Sale, sale, sale directamente pero sale agarrándose de la red. Es una técnica bastante buena y valedera. Para Doménica, me gusta lo que estoy viendo. Esto es Combate y el circuito. Muy bien, Denise Angulo se va a la cortadora de Denise Angulo. Tiene que hacerlo rapidísimo. Recordemos que a María José González le fue muy bien la última ocasión en la cortadora. Si Denise aprovecha le puede dar una gran ventaja a su equipo. Viene María José González bastante fuerte. Claro que sí, ahí está Denise Angulo tratando de pasar las cortadoras. Y lo hace de una manera poco tradicional pero sin embargo bastante efectiva. Va llegando Denise Angulo pero ya detrás de ella está María José González intentando pasar las cortadoras. Y cuidado porque en combate nada se ha dicho. Miren, miren la técnica de cada una. La técnica que aplica en cada una de ellas es importante. Ahí vemos a Denise Angulo ya casi llegando al otro lado. María José González en esta ocasión quiere pasarlo parada. Ahí va Denise, ella sigue avanzando. No tuvo problema alguno con este circuito. Se lo va a la liana. Tiene que seguir el obstáculo. Denise Angulo, ¿dónde está María José González? Ahí la vemos ya llegando. Mire que ya dominó la cortadora. Claro que sí, ya María José González viene pasando. Pero Denise ha logrado agarrar una ventaja bastante buena hasta el momento. Ahí va Denise Angulo, se lanza. Ahora se quita el casco y como la mismísima Bárbara Bleide se coloca el sombrero y sale. Con cual más que lleva el diablo. Nada más y nada menos que Karina. Ahí está algo. Ahí viene Karina Hidalgo, María José se enredó por allá. Ya tiene que hacerlo rapidísimo, María José. Si puede o quisiera intentar que su equipo se ponga a la par con el equipo naranja. Porque aquí viene Karina Hidalgo con todo. Ahí viene Karina Hidalgo. Ya está entrepada en los túneles avanzando Karina. Va a salir, va a salir, va a salir. Intenta hacer la misma jugada que Denise Angulo y lo va a hacer. ¡Lo hizo! Se complicó, María José, se complicó, María José. Hace algunos reclamos y la vemos ahí. Vamos a ver qué técnica ahora aplica, María José. Se vuelve a resbalar. Mientras tanto vemos que Karina Hidalgo está aplicando la técnica de la zarigüeya. Bajando la escalera muy cuidadosamente. Y ahora para las cortadoras en el circuito donde las chicas están siempre protegidas. No hay una sola gota de su donación y el mal olor no les preocupa. Ellas están protegidas gracias al nuevo Ladies, Beats y Cooler. Aquí viene María José. Ahora sí lo hizo, María José. Ahora sí la vemos a Karina Hidalgo con esa técnica. Esa técnica totalmente diferente de lo que estamos viendo. Inédito. Miren la Karina. Ella va avanzando, va avanzando. Te dije, es la técnica de la zarigüeya. Ahí está la técnica de la zarigüeya, eso lo ha dicho. Ahí va avanzando María José González. Se lanza. Ahora procede a quitarse el casco. Y se coloca el sombrero de par para Blader. Lo hizo María José. Perfecto. Y aquí viene Ángela María. El turno de Ángela María. Mientras que ¿de dónde está Karina Hidalgo? ¿De dónde? Ahora sí ya la vi. Ya la vi a Karina. Sigue. Continúa. Lleva en el último cuadrante de ese circuito. Karina Hidalgo. Se cae Karina. Se resbala. ¿Qué pasó? No sabemos, pero con Karina cualquier cosa puede ocurrir. Pero menos sudor. Menos mal olor. Menos preocupación porque ella está protegida gracias al nuevo Lady's Misty Cool. Ahí va Karina Hidalgo. Con sus medias navideñas. Llegando al otro lado sin problema. Es toda una guerrera. Una gran combatiente. La combatiente vegetaria Karina Hidalgo. No se amilanan de nada. Aquí viene. Subiendo. Karina Hidalgo está subiendo. Va a completar. Viene Karina. Segundo. Turno. Se quita el casco. Se pone el sombrero y sale Pamela Orellana. Corriendo. Viene Pamela. Viene Pamela. La detención que Ángela se complicó un poco en el circuito. Se complicó y Ángela recién va a ir a la cortadora. Tiene que hacerlo rapidísimo porque viene Pamela Orellana. Ella quiere ganar los puntos para su equipo, Pamela. Ahí va Pamela Orellana. Va con todo. Pamela Orellana se mete en los túneles. Y ahora sí, parece que va a aplicar la misma técnica. Todos han hecho la misma técnica que aplicó Denise Angul. Una gran técnica. Pamela Orellana sube. Está en los puentes. Va avanzando, avanzando, avanzando. Parece que podría alcanzarla si se ponen las pilas a Marga, ¿verdad? Ángela María. Aquí viene Ángela. No, se cayó Ángela. Debe retomar Ángela desde atrás. Qué pena. Ahora se sacan los zapatos. Y Pamela ya está en la cortadora. Que lo pase inmediatamente. Mientras que estemos viendo en esta imagen. A Pamela y a Ángela. Al circuito. Vemos cómo va. Uy, cuidado que le alcanza a América. ¡Venga! Pamela Orellana prácticamente alcanza a Ángela. Y entonces tendríamos una victoria naranja por una vuelta entera. Ahí va Pamela Orellana. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Se lanza. Se quita el casco. Con calma. Se pone el sombrero. Y sí, señor. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba. Tiene el color naranja, 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 naranja. Es el color. Los puntos. Subnaranja. Ahí están. Las chicas siempre protegidas. Gracias a Lady Spitz de Kool. Lugá máximo. Felices, felices, contentas. No lograron, Denise, Pamela y Karina. ¿Quién diría, no? Que después de algunos años todavía las chicas dan guerra y están haciendo las cosas excelentemente bien. Y no quieren que se acabe la semana. Me acaban de decir por ahí, no quiero que se acabe la semana. Bueno, señores. Ahora, mi querida compañera. Ahora le quiero contar algo. A ver. Hay muchos chicos que se vienen para la quinta temporada de combate. Claro que sí. Y vamos a irnos conociendo poco a poco. Ya conocimos a Carla, ya se estrenó en la piscina. Además, Carla, eso no estaba dentro de lo que habíamos planeado. Pero la bautizaron. La bautizaron. Puede ser una buena suerte para ella. Puede ser una cábala que se le pueda suceder a Carlita. Así que felicitaciones. Vamos a ver si fue o no fue de buen augurio en los próximos combates. Cuando a partir de lunes, señores, 20 horas combate. ¿Qué combate? ¿Qué combate? Quinta temporada. Arranca la quinta temporada de combate. No se lo puede perder. Este día lunes se viene la quinta de combate con nuevos participantes. Nuevos juegos, nuevas historias. No se lo pierda. Todo nuevo, todo nuevo. Todo nuevo. Muchas sorpresas para nuestro público. Ahora, lo que no vieron de la noche de talento. Se lo vamos a mostrar ahora. Una noche de talento que la verdad fue espectacular. Behind the scenes. A ver, póngala.